¿Qué es lo que más nos gusta? Sí, sí, yo creo que bueno, nosotros, la selección también en los últimos fogueos se vio diferente contra México y todo eso, yo creo que al final todo eso también ayuda, vamos a tratar de llegar bien, de ganar ese partido, sabemos que va a ser difícil por cómo juegan ellos también, pero bueno, nosotros tratar de hacer lo nuestro y ganar porque de verdad que queremos llegar a una final. ¿Cuál importante es esa mezcla de juventud con experiencia? ¿Ustedes los de experiencia con muchos jóvenes de la preolímpica? Sí, yo creo que bueno, ellos lo han venido haciendo muy bien, por algo están aquí en Amayor y bueno, los que tenemos más tiempo de estar aquí, tratar de ayudarlos, de que se incorporen rápido al grupo y bueno, tratar de que puedan dar lo mejor de ellos porque sabemos que nos pueden ayudar mucho. Sí, siendo uno de los líderes de la selección, ¿qué podemos esperar de Costa Rica para lo que va a ser este final? No, no, como le decía, o sea, nosotros vamos a tratar de ir a buscar ese partido, de llegar a esa final que de verdad que sería bonito y bueno, vamos a trabajar para eso y desde ya, bueno, estamos preparándonos. Agradecidísimo con Dios por la oportunidad de estar acá otra vez, creo que es un partido muy difícil, nos jugamos un pase a una final, creo que el equipo está consciente de este tipo de partidos que vamos a enfrentar, por eso estamos trabajando al 100% para poder lograr ese pase. Poco a poco se han ido integrando los jugadores debido a que están en instancias finales del campeonato nacional, así como los legionarios, pero que han ido trabajando en estos días que usted es uno de los que tiene más días de estar con la selección mayor. No, no, tratando de enfocarnos en la idea que quiere el profesor, tratar de amoldar bien la idea de juego que quiere para enfrentar este partido y el equipo lo ha tomado de la mejor manera. ¿Qué esperar de la selección en esta etapa de Final Four? Creo que esperarlo siempre, queremos ganar, queremos hacer bien las cosas, si bien es cierto en el pasado tal vez tuvimos ciertos desaciertos en los partidos, pero creo que eso es un aprendizaje para esto que es una etapa importante de un torneo. Y hablando del fogeo, ¿se aprovechará este tiempo también para poder demostrar al cuerpo técnico de que tienen las condiciones para poder ser parte de la selección en este fogeo ante los Estados Unidos? Creo que si uno está aquí es porque uno quiere levantar la mano y decirle al profesor que uno también está a disposición del cuerpo técnico para cuando ellos tomen así la decisión. Estamos trabajando fuerte, creo que todos los que estamos aquí estamos con la mentalidad de jugar y de querer hacer las cosas bien. ¿Sobrecabe una responsabilidad importante sobre Leo al tener en cuenta que es uno de los guardametas con mayor experiencia con los que va a viajar el equipo? Sí, sí, eso es lo importante, que uno pueda aportar su granito de arena y tratar de, si le dan la oportunidad, aprovecharla y seguir haciendo el trabajo y entregándose al 100% como siempre lo hago. Gracias.